A ver, la democracia es sagrada, uno como yo nazco con la democracia, así que hay que respetar el resultado y llamarnos a una reflexión nosotros como peronismo al respecto a lo que pasó, no considero que el 55% de la sociedad argentina esté a favor de privatizar YPF, la educación, la salud, uno que ya tiene 40 años que vivió en 2001, que es profesor de historia, sabe muy bien que todos estos procesos de liberación de la economía terminan en la crisis antes o después, y por el otro lado una reflexión interna hacia nosotros como peronistas al respecto de lo que significó la imposibilidad de comunicar un proyecto viable a la sociedad y poder dar explicaciones de estos últimos cuatro años, ¿no? Creo que tuvieron muchas pérdidas de oportunidades de cara a explicitar qué era lo que estaba sucediendo con la economía, no se pudo dar esas explicaciones y mientras tanto teníamos una suerte de exposición abierta de las internas que a la sociedad no le interesaba y no tenía por qué tener que verla por televisión cuando estábamos pidiendo soluciones en medio de un contexto de crisis internacional por la pandemia y la guerra y saliendo del entrenamiento de Macri, que ahora, bueno, por suerte sabemos que será fuera toda, ¿no? Sí, a ver, yo participo del espacio de Juan Peralta, por eso hablo mucho de la reflexión de qué es lo que no se pudo transmitir, nosotros ganamos una interna, ganamos una interna contra cinco estructuras muy fuertes, no solo eso, sino que tuvimos a muy pocos votos de ganar en la intendencia, cuando hace, para principio de este año era ya intendente número opuesto Matías Caceta, estuvimos a menos de 800 votos y ese resultado no se transmite, obviamente, hacia las elecciones generales, tanto en lo que fue gobernador como en lo que fue presidente. Y creo que en eso está el llamado de atención, ¿no? Las formas de hacer política y los proyectos que uno encara y la forma en que uno comunica esto, la forma en que uno respeta y es respetado por los distintos compañeros, hay mucho, mucho por debatir, mucho por trabajar, mucho por hablar, incluso el fin de semana sucedía algo muy interesante, casi que te lo digo como alguien venido a las ciencias sociales, que eran fiscales de la libertad, a chicos jóvenes, saludándolo a Juan con mucho entusiasmo y explicitando que lo habían votado, que habían votado a Juan para la intendencia y en este caso también fiscalizando para un espacio que ideológicamente es totalmente diferente. Entonces todo eso invito a una reflexión, porque si un político no puede comunicar y empatizar, de entrada a estas partes.